Tito el Bambino halagó a Tempo y a Ñengo Flow, además le tiró su puya a los artistas que cantan malianteo. Así que te invitamos a que te quedes que te contamos todos los detalles. El único artista que anda en Puerto Rico sin guardaespaldas, pa' que sepan, pa' que sepan. Las noticias del género. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Vane y les doy la bienvenida nuevamente a otro video más de las noticias del género. Pero antes de iniciar el video y como siempre les pedimos si nos pueden regalar su like, dejar sus comentarios o suscribirse para apoyar nuestro contenido. Y bueno, como escucharon en la intro del video, vamos a seguir hablando de Tito el Bambino. Quien, como hablamos en nuestro video anterior, se refirió un poco molesto a ese video viral en el que lo vinculan con Tekashi. Pero esta vez habló un poco más explícito, refiriéndose a Tempo, a Ñengo y a los que cantan malianteo sin vivir lo que conlleva todo eso. Tito el Bambino en un Instagram Live en el que habló de muchos temas, dijo que el único artista que ha hecho tiempo preso como un hombre es Tempo. Además que también le tiró a los que se la viven porque han pasado solo un par de días en la cárcel y que por eso se creen los más maliantes. Así que veamos. Y a los fanáticos, que yo no les llamaría fanáticos, les llamo haters, que tienen ínfulas de grandeza de ser maleantes, vayan a meterle esa feca a los artistas que se pasan cantando maleantes y no han hecho ni un día de preso. Porque aquí que yo sepa, el único artista que ha hecho tiempo de preso como un varón de hombre es Tempo. Los demás lo que han hecho ahí son cuatro días y ya se hacen ser los más maleantes y los más guerreros de calle. Además, no solo quedó allí, sino que en otra parte de Guiste Live se volvió a referir a los que cantan maleanteo, diciendo que lo que dicen en sus temas no lo pueden sostener. Y por esto mismo halagó a Ñengo Flow. Así que veamos completo. Las canciones están enseñando unos disparates que no pueden sujetar a ellos mismos. Cuando ustedes vean a un tipo que esté cantando calle y represente la calle. ¿Sabes cómo tú puedes descifrar si es calle verdaderamente o si no lo es? Mira su comportamiento. Mira su comportamiento. Por eso mi respeto y mi lealtad a mi hermano Ñengo. A lo que sube su fortracito y sus cosas. No anda roncando de pistolero en Instagram. Así que bueno, esta fue la crítica de Titúo al Bambino a los que cantan lo que no viven. Además de su demostración de respeto a Tempo y a Ñengo. Así que ahora te preguntamos, ¿qué opinas al respecto de todo esto? Y bueno, sin nada más que decir, los invitamos a todos a que nos dejen sus comentarios acá abajo que los estamos leyendo. No se olviden de dar like y suscribirse para apoyar nuestro contenido. También pueden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!